¿Qué pasa, follaos? Hago este vídeo para informaros de que el próximo día 10 de mayo voy a igualizar una quedada a las 5 de la tarde en mi baño. Sí, mi propio cuarto de baño. Van a asistir youtubers como Toscarapoye, Gruyu, Mangel, Tu puta madre, Vinagre y Auroplay. Impresionante. Así que nos vemos allí y recordad, día 10 de mayo a las 5 de la tarde en mi cuarto de baño. ¡Nos vemos! Hostia puta, que ya es la hora. Que llego tarde. En fin, les esperaré un poco o algo. Que puede que lleguen tarde o de baño en piloto de tráfico o cualquier cosa. Joder. Ya son así que todavía no venía nadie. En fin, qué desastre. ¿Cómo la queda que hago, macho? ¡No me he vivido! Oye, hijo. ¿Qué te pasa? Nada, papa. Nada. En serio. ¿Tú te acuerdas de lo que te dije hace unas semanas? No, no me acuerdo. ¡Pues que bajes la puta basura! ¡Que ya es sorra, coño! ¡Que no se puede entrar en la galería! Joder, macho. Ni cuando estoy mal me he vivido de tirar la puta basura de mierda. ¡Mierda!